¿Qué tal, pequeños humanillos? Bienvenidos a las Crónicas del Bicho, donde sí quiero contarte y platicar, compartir contigo. Casi me ando llevando a un humanillo y tú tienes que testificarme. Así es, humanillos, qué bueno que estás aquí y me acompañas para compartir lo que debemos hacer, no debemos hacer. Y para que me critiques duramente, ya sabes, dejar aquí abajo en los comentarios lo que piensas y tus experiencias de lo que ha sucedido. ¿Y qué me sucedió en esta ocasión? Bueno, tú recordarás que nos fuimos a ver ese festival G de Luz Mamaloncio, que es el cumpleaños de Guanatos. Y dijimos, bueno, pues vamos a ir a grabar. Yo ya voy bien contentote, bien feliz y adivina qué pasa. Bueno, aquí quiero presentarte primero las cosas que se pueden mezclar al momento de estar, de ser un biker, un biker city, un biker que a muchos de ustedes, estoy seguro, les ha sucedido. Quiero que cheques en la siguiente escena cómo va el coche rojo, haciendo puras babochadas. Y viene otro hermano biker acá adelante y dices, este güey viene invadiendo carriles, se mete sin direccionales, como si nosotros adivináramos cuáles van a ser los movimientos que casi debemos de ser así de fregones todos nosotros para poder adivinar y no caer, no ser víctima y parte más de las estadísticas. Y después de ese coche rojo que dices, ay cabrón, este güey la va cajeteando, tenemos que andar alertas. Y luego se aparece una camioneta blanca que dices, viene frenando. Ya cuando ves, fíjate, ojo, aquí viene el primer bicho consejo, cuando ves a un manillo que va metiendo mucho el stop, ya sea en su motocicleta, en un coche, en una camioneta. Si alguien va metiendo muchísimo el stop, créeme que es la inseguridad tremenda y brutal, que no sabe qué es lo que va haciendo y tú tienes que ponerte bien trucha. O sea, yo en cuanto vi a este bro que me pasó por un lado, le metió y iba metiendo mucho stop, dije, algo va a suceder, algo va a pasar y por eso te lo presento aquí. Chécate lo que hizo y casi hace que un coche blanco se le estampara al final de este pequeño videíto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te diste cuenta cómo al final lo alcanzó. O sea, dices, güey, no le aventajaste tanto. O sea, la verdad yo sé que nos envidian porque somos motociclistas y nosotros podemos ir dándole con Tokio sin miedo al éxito. Estarás de acuerdo conmigo. Pero, ¿qué es lo que sucedió, bicholini? ¿Por qué haces tanto escándalo en esto? Bueno, quiero que veas la siguiente imagen, el siguiente videíto, que obviamente es nuestra parte estelar. Es donde yo dejé varios pingüinos, varios chocorroles tirados. No, hombre, aquí sí me vi bien, michelotas. Se me salió todo el aire que yo traía acumulado en toda una semana y dije, no manches, obigut, omigut, omigut. Pero déjame explicarte antes que tú veas esto, el qué sucede, qué pasa por mi cabeza. Bueno, obviamente yo voy bien super trucha porque viene el de la camioneta blanca que iba pasándose. Y yo dije, no vaya a ser que no me vea en ese movimiento, en ese espejeo. Y yo pase a ser parte de, no sé, la banqueta del lado derecho. Entonces yo vengo siempre alerta, ¿no? Con las dos manos así al toque para saber en qué momento tengo que aventarme o no. También otro tip o un bicho tip que te voy a dar es también ir dándote cuenta en las llantas de los vehículos. Porque ahí luego, luego se ve cuando se van a meter, le van torciendo o no le van torciendo. Pero bueno, yo voy super alerta. Quiero que cheques también, ojo, con ese coche gris que se adelanta en el carril de la derecha como para salirse, como para desviarse. Que también se frena, pero yo no lo vengo contemplando porque yo vengo en mis carriles pensando en cuántos humanillos no nos ha pasado que se bajan los copilotos, se baja el chofer a ver y te abren puerta. Entonces tienes que irte bien trucha para que la puerta o alguien no se pase. No, no, no. Pueden pasar mil cosas, mil cosas. Lo más peligroso siempre es atravesarse delante de un vehículo más grande que no nos deja ver. Otra. Yo sé que me van a criticar y me van a juzgar. Es que mal bicho que no se filtra, que no se ratonea, que no sé qué. Yo lo voy a hacer. Si está permitido, está el tráfico detenido. Bueno, a lo mejor y al principio no tanto, pero después se detiene. Y lo más chido y lo más chévere es irte hasta delante de todo el tráfico para que tú salgas arrancando sin ninguna bronca. Pero mientras vamos filtrando y mientras los vehículos están detenidos, ahí sí podemos filtrar. Pero aquí también es súper peligroso porque todos los automovilistas creen que al estar parados nadie va a pasar y tienen que estar siempre espejeando y chequeando de que no se vayan a bajar, que su copiloto no se vaya a bajar, no habrá puerta y madrazo y pasen varias desgracias. Pero el mayor miedo que puede tener un biker y yo también es que alguien se te atraviese entre carros porque tú vas pensando también en que los humanillos van a pasarse por el paso peatonal que está marcado con la cebra. Entonces aquí imagínate, se mezcla que vengo supertucha con el vehículo rojo, después con el camioneta blanca que no sabía qué iba haciendo y después sucede lo siguiente. Se me atraviesa un pequeño manillo y no manches, estuvimos a pelímetros de pasar a ser parte de las estadísticas y de salir, no sé, en un noticiero porque somos un par de babochos. Así que dale play, Bicholini. En ese momento, Cell sintió el verdadero tempo. Yo sé que me vas a criticar y yo sé que me vas a decir, pero bueno, déjalo aquí abajo en los comentarios. Relájate, relájate. Si quieres desahogar y quieres liberar esa valvula de pendejadas, hazlo. No hay bronca. Aquí está abajo en la descripción del video, pero checaron cómo dices. No manches, uno va confiando en que el humanillo va a pasarse por el paso peatonal. Y no le vale que eso. Y aparte hasta se enoja, se encabrona y no sé qué me dijo. Yo la verdad en ese momento me bloqueé y no alcanzó a percibir qué dice. Pero sí, pero o sea, yo cuando lo vi por el retrovisor dije no manches, o sea, se enojó, se encabronó. Y lo peor que puedes hacer es imagínate si es un camión. Nunca se atraviesan así de esa manera. O sea, neta, neta, porque puede terminar esto muy, muy mal. Y se dieron cuenta y si no regresan el video para que vean como el coche gris también. Se para totalmente o le cede el paso. Ese es también otro error que un vehículo le cede el paso donde no debe de ceder, carajo. Porque estás a mitad de calle y hay gente que pásale y te frenas y el de atrás se te estampa. O te frenas y como hay otro carril, están pasando y madres. O sea, cuántas veces no hemos visto eso. Es por eso que quiero que veas como a veces, a veces el filtrar se nos sale de las manos inevitablemente. Y puede suceder esto. Así que siempre estemos alertas. Aquí están los bichotips de lo que me pasa. Y gracias por escucharme y por ser parte de algo que se llama pasión. Así que recuerda seguirme a través de mis redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok. El tiempo es un recurso no renovable. Si no lo sabes ahora, ya lo sabes pequeño manillo que hoy simplemente será un recuerdo para mañana. No sé cómo voy a morir, pero sí sé cómo voy a vivir. Hasta la próxima. Y recuerda que si no lo grabaste, no pasó. No. Gracias por ver el video.